Así que nosotros como uruguayos nos sentimos realmente orgullosos de nuestro sistema integrado de salud y el prestador público que realmente tiene un desempeño más que satisfactorio. Así que esto es un gran avance, tiene que ver con uno de los bienes más preciados de los seres humanos que es la salud, es decir, mantener un buen estado de salud es un imperativo en cualquier sociedad, así que yo como intendente de Colonia me siento muy contento de que tenga lugar esta ceremonia y esta entrega de este vehículo de características tan especiales. Para Colonia Valdense esto es una necesidad de muchos años, un anhelo largamente deseado de nuestros vecinos. El municipio de Colonia Valdense, que no es la única área que atiende esta unidad, tiene 148 kilómetros cuadrados y tenemos una población que ronda los 6.500 habitantes fijo, pero en el verano recibimos una población flotante en las playas que multiplica la cantidad de habitantes y por lo tanto la demanda de los servicios. Hoy estamos inaugurando otra base de salida de SAME 105. ¿SAME 105 qué es? Porque vieron que en salud siempre hablamos con siglas, decimos SAME, RAP, no es todo. SAME 105 viene a ser las ambulancias especializadas, el servicio de emergencia que tiene ASE, que tiene ASE para brindar atención a sus usuarios y también para el resto de las personas cuando tenemos una situación de urgencia o emergencia. Ese es el primer concepto que nos tiene que quedar claro. Estas ambulancias especializadas, que cuentan en primer lugar con el personal técnico, tanto como el chofer, que no es un chofer cualquiera, es un chofer especializado que sabe manejar ante situaciones de emergencia y sabe colaborar con el equipo de atención cómo atender el paciente. El enfermero, que es un enfermero especializado en atención de emergencia y el médico que sabe y sabe responder en lo que es la emergencia. Sé que es un equipo especializado en una ambulancia que tiene todas las condiciones y que es un verdadero CPI rodante. Tiene respirador, tiene monitor y tiene la medicación y todos los instrumentos para actuar en la situación de emergencia. Esto hay que remarcarlo bien. Estos servicios son para cuando la vida corre peligro, estamos ante una urgencia o una emergencia. No son para consultas banales. Por eso estas bases no son consultorios médicos. Estas bases están para cuando el sistema SAME, cuando la central telefónica llame, la ambulancia sale a atender a ese paciente. Esto era muy necesario en esta zona. Nosotros hace un tiempo atrás instalamos la que fue la base en Juan Lacase, que es una base que viene trabajando de una manera muy eficiente desde el día que se instaló. Ahora esta base que tenemos aquí en Colonia Valdense, va a cubrir un área de territorio que va a ser, obviamente, para Colonia Valdense, para la parte de las playas, que hace un tiempo atrás nos habíamos reunido con todos los vecinos en la playa de Fomento y recorrimos el resto porque sentían que estaban desprovistos de atención de emergencia. O sea, la parte de Fomento va a cubrir Nueva Alvesia y cubre también la parte de Rosario, que Rosario también lo cubre y la ambulancia de Juan Lacase. O sea, que se entran a apoyar un móvil con el otro en estas situaciones. ¿Para qué? Para salvar justamente la vida de un paciente en el momento que la misma tenga un riesgo. ACE tiene un desarrollo muy fuerte en el departamento de Colonia a lo que es a nivel de la red de atención primaria, que viene trabajando de una manera muy bien, a nivel de sus centros hospitalarios. Hoy acá nos acompaña el director del hospital de Colonia, que fue un hospital en el cual le dimos... Lo llevamos a ser un hospital de tercer nivel de atención. Era un hospital que tenía solo internación médica y una puerta de emergencia. Y ahí tenía que entrar a derivar prácticamente todo, con un bloque quirúrgico que trabajaba pocos días a la semana. Hoy tenemos un bloque quirúrgico que está trabajando prácticamente casi todos los días. Hay un pequeño problema para cubrir ahora unos tres días de atención del propio bloque por mes, ¿no? En el cual estamos apoyados por los sectores privados de Colonia. O sea, que nunca un paciente queda sin atención. Pero es un hospital que viene con mucho desarrollo, que aumentó mucho servicio. O sea que... Y tenemos a su vez los otros hospitales que están cerca de ustedes, que es el de Rosario, que ya están trabajando en la reparación del bloque quirúrgico que no estaba en condiciones, para poderlo reabrir y poder realizar los mismos procedimientos que venía realizando antes. Y tenemos la misma situación en el departamento de... Perdón, en la ciudad de Juan Lacan. SAME 105 viene trabajando muy bien a nivel de todo el país, de cómo viene realizando su función. Es un servicio que se le nota a la profesionalidad y por qué se le nota por el resultado que tiene. Por el resultado que tiene en lo que es el tiempo de dispensar una ambulancia. Hoy en día una ambulancia nuestra, ante situaciones de urgencia y emergencia, demora 12, 15 minutos en atender al paciente. Tenemos una central telefónica que demora 10 segundos, 12 segundos en atender el teléfono. Y todo eso se pudo hacer gracias a que se le dio muchos recursos a SAME 105. Se le dio muchos recursos en lo que fue el presupuesto nacional. Cuando asumimos en el gobierno, el presidente de la República apoya esta gestión y obviamente todo el Ejecutivo. Y es votado y estudiado por todos los legisladores en el cual se dio muchísimos recursos. Que todo se demuestra con números, ¿no? Yo tengo los datos que son nosotros... La central telefónica de SAME tenía 8 líneas telefónicas. De 8 líneas telefónicas pasó a tener 90 líneas telefónicas. Y en forma digital. Antes eran analógicas, ahora 90 líneas digitales. De 57 funcionarios, una cosa así, que trabajaban a pasar a tener 130 y largo de funcionarios para atender la central telefónica. De 8 médicos que eran los que estaban a cargo de la central telefónica para poder coordinar, a tener 24. Pero hay números más grandes. Cuando uno ve, y esto lo tengo... Disculpe que lo tengo que ver para que no se me olvide. Los choferes. SAME tenía 50 choferes. Hoy en día tenemos 212. Y están bajo presupuesto. No es que estén zafrales. Enfermeros. Enfermeros. De 60 enfermeros pasamos a tener 239 enfermeros. Médicos. De 60 médicos a 251 médicos para atender. Y a la vez tenemos 18 bases de salida nuevo que permitió que prácticamente todo el departamento de Canelones ya está cubierto. Nos pudimos extender hacia Maldonado, hacia las zonas donde no se llegaban los sectores privados. Y en el eje de la ruta 1 ya estamos en Ciudad del Plata. Tenemos ahora esta base en Colonia Valdense. Tenemos la base en Juan Lacaz. Y estamos en Rivera, donde no había atención de pediatría, ni privado, ni público. SAME 105 tiene la ambulancia pediátrica. Y también tenemos ambulancia de adultos. Y estamos ahora también a nivel de Bella Unión. O sea que esto es un orgullo, no solo de ACE, sino que esto es un orgullo para nuestro entender de todo lo que es el gobierno nacional que lo viene llevando adelante. Gracias. 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 Gracias.